¡Ay, ay, ay! ¡Señoras, señores! ¡Adriana Ríos aquí en el hecho más chido! ¡No! ¡Está muy apagado! ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿la porra está muy buena? ¿No desayunaron o qué onda? Yo sí, no sé los demás. Bueno, a ver, Adriana, ¿tú desayunaste o no? Un cafecito, no, sí desayuné bien, sí desayuné. ¿Cuándo fue la última vez que desayunaste, comiste la noche y te despertaste desayunando? ¡Ay, ay! Depende de a qué nos estamos refiriendo. ¿A cualquier tipo de alimento? A ver, calmados, esto va a estar en video. Van a ver, Adriana, qué tan sexy y guapa viene, pero eso es lo de menos, señores. Cuando tienes a alguien que tiene tanto talento y que obviamente le hemos seguido desde, ¿qué? Pues hace un par de años en Las Vegas y ahora ya que tienes alrededor de tres, cuatro éxitos o por lo menos canciones que la gente conoce y felicidades, Adriana. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo viene vestida, muchachos? No, pues eso estamos en debate, Choco. Pues la verdad yo, se me olvidaron las canciones cuando la vi, esa es la verdad. Y a mí también se me olvidaron las canciones. Hay un problema. Ella tiene la culpa también. Claro. Ah, güey. Sí. La culpa. Ok, entonces ya vayanse ustedes si no la quieren escuchar cantar. ¿Ya la vieron? No, yo aquí me quedo. Yo también. Muy bien, Adriana, la mejor manera de que salves al público yo creo que es con la canción. ¿Con qué empezamos? Y con la primera que canté en este show, que fue hace dos años. Esa canción ni siquiera estaba grabada y gracias a que la canté aquí fue que, mira. No manches, a poco fuimos nosotros. La neta sí. Vamos por las regalías. Sí, de todos lados me quitan. ¿Cómo se llama? La catedral. De todos lados me quitan. Es nomás para que vea, suegra, qué talento tenemos en la casa. Te parece un descaro que le cantes la misma canción que me dedicabas. Cuando me besabas, no sé si se habrá enterado que conmigo aprendiste los trucos que te hiciste. La enamoraron, están muy gastados. Todo lo que sabes yo te lo enseñé. Todo el mundo sabe que fui tu mujer. Yo tuve la primicia y aunque aumente tu lista, te dejé la vara muy arriba. No vas a encontrar a nadie pa' llenar mis zapatillas. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Soy la única que puede ir a la villa sin perder su silla. Te dejé la vara muy arriba porque ahí en tu corazón estoy tatuada de por vida. Hagas lo que hagas, digas lo que digas. Soy la catedral y las otras son capillas. Oye, yo creo que las canciones a veces son como los libros, ¿no? Los lees una vez y ves ciertas cosas y luego los vuelves a leer y ves otras cosas. Hoy me doy cuenta que es una canción dedicada como a un hombre que le dices, conmigo aprendiste mucho, no me vas a olvidar, yo fui la primera, cosas así, ¿no? Es correcto. Pero a la vez, ¿está enamorada todavía? Pues sí, o sea, como que sabes que todavía lo tienes y es como que... Sí, porque si no, dirías, no andes diciendo que andas conmigo, yo nunca anduve contigo, olvídate de mí. Pero esta chica le está diciendo, yo estuve ahí, fui la primera, yo fui la que te enseñé. Yo creo que es como que cuando eres la primera tienes como un cierto sentido de que eres mío. Y aunque a lo mejor ya no te quiera, pero como el que yo sé que todavía te puedo, a lo mejor ahorita la canto, no porque quiero regresar contigo. Ay, muchachos, ¿cómo van a saber cómo ustedes fueron la primera, güey? Ay, no más. Cuando uno, la primera experiencia de uno fue a los siete años jugando al papá y a la mamá, güey. Si es que... Y era con mi prima. Esa fue la primera. Exacto. Puede ser que te la esté cantando tu prima. Así es cierto. Anda, güey. Oye, y entonces, esa canción, pues bueno, está muy buena, además tiene bonitos arreglos. ¿Firmaste para la compañía Afinarte? Sí, para Afinarte, fíjate. Sí, ya lleva dos años ahorita que estoy trabajando con ellos. Y te digo que fue, o sea, no es por nada, pero cuando vine y canté esas dos canciones, no tenía yo nada grabado y como a los dos, tres meses fue que entré con Afinarte. Fue la primera morra que entró ahí con ellos. Afinarte que es, traen y tiene a los dos carnales y ya al fantasma y también a canales y saludos a toda la banda de voz de mando, Choco. Ándale. Oye, dices dos canciones, ¿cuál fue la otra canción? La otra canción que canté, la de Oídame el Gusto, fue la otra que canté. Oídame el Gusto. A ver, un pedacito de esa. A ver. Oídame el Gusto. Ahorita me traje otro guitarrista porque el otro no cruza. ¿Quién no te va a dar el gusto ahorita, Adrián, a ti? Ah, bueno. Ah, bueno, qué momento. Bueno, ya que yo quiera que me den el gusto, es diferente. Ahí sí, cuando no venía tu mamá, ¿no decías eso? A mí mi mamá me enseñó que pa' perras lo vas a dar. Y mi papá al lado así. Y tu papá así. Vieja, ¿tú le dijiste? Tú andas enseñando eso. ¿Tú le dijiste eso, vieja Adriana? No le digas eso, Adriana. Vámonos, pues. ¿Cómo se llama? Oídame el Gusto. Oídame el Gusto. Pa' que ven que estás en vivo, ahí vayanla sacando. Entre más pasan los años, más aumentan mis vicios. Es más fácil no pensarte con cigarros y copas de vino. Esta noche me daré valor de llamarte a pedir un favor. De un simple gusto personal, no hay compromiso de aceptar. Pero por tanto que vivimos, yo sé que cuento contigo. Oídame el gusto de perder la dignidad en tu cama. Oídame el gusto de besarme como cuando éramos novios. No hablaremos de reclamos, no abren ojos. Será por puro placer, aunque me amo. Yo aún te adoro. Oídame el gusto de besarme como cuando éramos novios. Qué bien se escucha. Fíjate que hace un par de años, el color de su voz lo notaba un poco inmaduro. La textitura de... Garbanzo, tú cállate con eso. Cálmate, Gabito. Es que eso lo escuché en un programa y se escuchó chido. En la voz, en la voz. Fíjate, en el primer programa tenías una tesitura y estamos viendo el crecimiento. Es impresionante lo que has mejorado. Qué bárbaro. Este concurso no te merece, Adriana. Ya volteó la silla. ¿Qué hiciste? ¿Con quién hablaste? Esa rola, Choco, es la rola que cantó hace rato, es la misma morra. Pero ya le dices, está bien, pues hay que vernos. Exacto, sí. Es la continuación de la primera. Parte 2. Yo te enseñé y ya después está bien lo que, pues, el otro bebé le llamó. No hay que decirle a nadie. Oye, hay una rola que es, yo creo, el éxito más grande que tienes que se llama, ya no me importa, ¿verdad? Ajá. Esa estuvo en el TikTok y anda todavía en todos lados y cayó en la mera cuarentena. Esa sí, fíjate. Esa rola yo ni siquiera la quería sacar. Digo, no la quisiera sacar de sencillo, pero se me hacía como muy, no muy a lo que es comercial, de que es como que, tipo, lo he oído a mi el gusto, es una canción ranchera, pero esta era la, yo la compongo mucho en base urbano, pues. Entonces, sí, eso se movió muy bien TikTok. ¿Urbano? Urbano, sí, como basecito urbano. Esa es la... Porque tú antes cantabas pop, rock y cristiano y hasta ahí CDC y todo. He de decirte que una vez sí me tocó ir a cantar a un amigo, muchos músicos con los que yo tocaba eran cristianos, son cristianos, pues entonces me tocó así de que era, pues, caerle a cantar así como que a los del paro y una vez yo llegué así como a tipo, como con este vestido. ¡No! ¡Excomulgada! ¡Excomulgada! El padre ya me imagino. ¡Error, error, error! No vas a comulgar, pero si yo tengo el derecho divino y el izquierdo también, hija, pero no puedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, con su permiso, señor, estos chistes así son viejos ya, eh! No, sí, ya sabía. Oye, aquí está el papá y la mamá de Adrián y Erasno hiciendo esos chistes, brody. ¡Qué falta de respeto en eso! ¡Estamos nerviosos! Oye, esta ropa, oigan un pedacito. Lo que tengo, mi trabajo me ha costado. Habla de una morra empoderada, ¿verdad? Machín, fuerte, dura, fiera. Recia. Recia. Loba. Un pedacito. Loba. Y desde cuando ser bonito es un pecado. Con todo respeto, a mí me gusta escuchar más a Adriana Ríos como en vivo, güey, que es que es tan buena que se ve mejor en vivo. O sea, se oye chido acá y todo, pero las rolitas como que saben más, güey. La energía como que se siente y vibra más, güey. La guitarrita, sí, cuando se presenta en vivo la van a ver, pa' qué es, saboreé. ¿Quieres que te sea muy honesta? La de esta, esa no se la vengo manejando ahorita, compadre, porque esta guitarrita es nueva, entonces no la traemos preparada. No le hace, yo ya la tengo acá en karaoke. Ah, sí, no, no hay bronca. ¿Ustedes lo saben? En karaoke. Sí, güey, yo la estoy manejando en karaoke y ahorita se la estoy vendiendo, eso sí, eh, no crean que no. Ahorita les estoy trabajando estos karaoke. ¿Ya viste? Ah, sí. Lo que dicen de mí. Ay, güey, no, si vienen preparados. Ya no me importa lo que dicen de mí, que si soy muy borracho, eso ya no me importa. Si salgo de noche, si llego muy tarde, si el tiempo me sobra, si alguien cuestiona, yo solo contesto jamás. Que la vida es muy corta, que la vida es corta, ya no me importa. Yo tengo bien claro quién soy y no presto atención a los chismes. Soy la diversión que alimenta a diario su vida sin chiste. No tengo la culpa que hablen de mí y en secreto me imiten. Dicen más así. No es por nada lo que tengo, mis trabajos me ha costado. Yo no tiro piedras y escondo la mano. Y desde cuándo ser bonita es un pecado. No es por nada. Mientras siguen acostados en su cama. Yo ando en friega a las seis de la mañana. Pa' ganarme lo que nadie me regala. Ya no me importa. ¡Bravo, bravo, bravo! Oye, Erasno, ¿vieron que sacaste esa pista? Es lo que te iba a decir. Es el show más chido. Nosotros tenemos todo listo, Choco, preparado. Oye, sí, ¿eh? Yo sorprendida. Yo estaba nerviosa volteando a ver el guitarrista. El de la guitarra es el más feliz. Ahorita dice, ay, güey, qué pedo me sacaron. Ay, hijo de... Estaba con el celular aquí al lado y escuchando la rola. Sí, oye, pero ahora tienes una canción nueva. ¿Viene un disco nuevo o qué onda con esta canción? No, no viene nada. Lo más que es por mero gusto que... Por nada más. Por nada más. Te voy a decir por qué. Mira, porque la vez que canté la catedral me fue muy bien. Y esta rola, pues, a mí me sirve para ver si a la gente le gusta o no le gusta. Yo, la verdad, nunca toco con guitarra. Es la primera vez que voy a tocar con guitarra. Me estoy bien nerviosa, pero pues ya no hay problema. Ah, vas a tocar tú con guitarra. Sí, yo con guitarra. Es que, pues, yo compongo, pues, pero no me gusta tocarlas porque, pues, no toco tan chido, ¿ah? Entonces, tus dos primeras veces has ido aquí en este show. Sí, la verdad es que sí. ¡Qué barro! Sí, la conocimos tomando cerveza con chamoy, ¿choco? ¿Qué crees? ¿En serio? Y una fiesta ahí en Las Vegas. Iba con un amigo ahí, yo no me acuerdo. Al, el otro guitarrista. Sí, pues, es que como nadie me conocía, dije, aquí, pues, ay. Aquí, pues, no hay pelas. Y como a nosotros nadie nos pelas en Las Vegas, nos cruzamos. Estábamos iguales. Haber dicho, con estos vatos del show y luego ya veo que nadie nos pelaba. ¡Ey, mesero! Ahorita vengo. Ya nos pelaba. Vámonos, pues, ¿cómo se llama la rola? Esta canción se llama La Lotería. La Lotería. Es una canción muy linda. O sea, no mucha gente la conoce. No, pues, nadie la conoce. Nadie la escucha. La compuse hace dos semanas y yo, pues, yo quiero saber. Ah, bueno. Vamos a hacer una encuesta en las redes sociales. ¿Les gusta esta o no? Esta canción es para todas las mujeres que se han sacado de la lotería. Pero no precisamente por buena suerte, sino por las cartas que les tocaron. Me saqué la lotería con todos los hombres de mi vida. Pero no precisamente como lo tenía en mente. Qué mala suerte la mía. Desafortunada en el juego y también en el amor. Barajearon mal las cartas y no tiene madre lo que me tocó. Yo quería el valiente y me salió el borracho. Andarle cuidando las pedas y bueno, armar unos panchos. Que andaba pintando los cuernos ahí por todos lados. Yo quería el catrín y salió el camarón. Que estaba bueno del cuerpo y de las caras, no más no. Yo pedí la luna, el sol y las estrellas. Pero al güey ni le alcanzó pa' la botella. Yo jugué la lotería y ganar no me tocaba. Yo no soy de las que rajo y como buena mexicana. Yo la apuesto doble o nada. Pasa la botella que esa carta nunca queda mal. Cuando has visto una sirena llorando por un opal. Sírveme otro cantarito, brindaré por el negrito. Todavía en la baraja no ha salido el diablito. Salud, salud por los que están, por los que vienen y se van. Salud, salud por los que están, por los que vienen y se van. Yo quería el valiente y me salió el erasno. Andarle cuidando las pedas y bueno, armar unos panchos. Yo quería el gallo y me salió el garbanzo. Que andaba pintando los cuernos ahí por todos lados. Yo quería el castrín y salió el camarón. Que estaba bueno del cuerpo y de la cara, no más no. Yo pedí la luna, el sol y las estrellas. Y al cabrón le alcanzó pa' la botella. Yo jugué la lotería y ganar no me tocaba. Yo no soy de las que rajo y como buena mexicana. Yo le apuesto doble o nada. ¡Eso! ¡Qué rol! ¡Dale! Oye, qué padre canción. ¡Qué canción! Oye, ahora con todo esto de Frida Kahlo y que la lotería y todo esto muy mexicano. Había visto dibujos y todo el asunto de la lotería. Como que ha regresado en la camisa, el borracho. Pero nunca me lo imaginé en una canción y llevado de esa manera. Yo dije, la voy a venir. Pedía el catrín y me salió el nopal por baboso. Algo así, pero excelente. ¿Y cuándo te salió esta inspiración? Hace como, fíjate que tenía como un año pensando. Dije, ay, estaría bien perro escribir una canción. Así como Pedrito Fernández en la madrugada, como el meme, levantándome. Estaría perro, una rola de la lotería. Bueno, ahorita no puedo porque traigo el chongo. No, pero sí, dije, de los hombres que como me han tocado, como que sí me identifiqué un poquito con eso. Pues sí, así fue como salió la rola. Es que no nos conoces todavía, bebé, pero es cosas de tiempo. Oye, ¿cuándo te vas a presentar antes de dejarte ir? ¿Dónde te vas a presentar? ¿Para cuándo te podemos ver en vivo? Mira, voy a estar el 24 y el 25 de septiembre en la Feria de Tijuana. Vamos a estar con el fantasma de los dos carnales. Están invitadísimos a ir. O sea, perdón que te interrumpa, hace, no hace mucho, eras una chica más de Tijuana. Vi en tus redes sociales, grabas y dices, vean quién va a estar en la Feria de Tijuana. Es algo que dije, wow, qué padre, ¿no? Yo trabajaba en la Feria de Tijuana, fíjate. Yo trabajaba, pues, de chalana, la neta, llevando botellas y poniendo y atendiendo a los artistas. Vendiendo módulos y tenía un puesto de tostitos, de hecho, así como que con mis pininos. Y ahorita, pues, sí se siente chido de que digo, ah, bueno, de aquí trabajaba yo subiendo a los artistas y ahora yo voy a salir. Saludos a toda la gente de Tijuana. Saludos por allá. Les dices, compren tostitos, güeyes, ahí estaba yo. No, nunca, papá, verdad que salimos en números rojos. Mis papás me ayudaban, me dice, Adriana, ¿cuánto vendía, papá? Me dice, 200 pesos y ocho, no, esto no es negocio, le dije. O sea, ¿tu papá te ayudaba a vender? Sí, yo me iba a atender al Teatro del Pueblo porque yo subía a los artistas, pues, de tráeme agua y esto y lo otro, los horarios. Y dejaba mi papá en el puesto de tostitos y ahí llegaba yo bien ilusionada. ¿Cuánto se vendió? 200 pesos. No, hija, me sales de viendo. Sí, y él los compró. Y mira, ahora eres parte de la feria. Bueno, perdón por haberte interrumpido, eso es, va a estar en la feria. Y luego, el 31 de octubre en Toro Guapo, hay un evento. En Perris. En Perris, ándale, en Perris, con igual con Fantasma, los dos carnales y el Jackie. Por ahí vamos a estar también. ¿Cuándo es ese? 31 de octubre, en Halloween. Ay, 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 se va a poner bueno. El Fantasma en Halloween va a estar tan miedoso. Imagínate. Señores, ahí es Adriana Ríos, aquí en el show más chido. Y que tengas más éxito, Adriana, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. En las redes sociales pueden ver los videos y también para que la sigan ahí. Saludos, arriba Tijuana. ¡Woo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!